No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu cara Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me apuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando me apuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Del universo ¡Gracias! Gracias, ahí quedó Gracias, muy amables Poquitos, pero sinceros